Si tuviéramos un congreso independiente, hoy tuviéramos nosotros aquí, y si tuviéramos nosotros capacidad de perder el tiempo, hoy tuviéramos nosotros aquí sometiendo una invitación al ministro de Agricultura a que venga a explicar, a que venga a negar lo que la senadora estuvo leyendo, a que venga aquí a explicar por qué se autoriza a importar carnes de un país que constantemente tiene la fiebre de la vaca loca y la fiebre astosa. Pero, como no tenemos la capacidad de perder el tiempo, nada hacemos con ponernos a eso. Lamentablemente, lo que debiera suceder es eso, que este congreso invite, como lo hace cualquier congreso en cualquier parte del mundo, invitar a los funcionarios a que den una explicación cuando se trata de un caso de esta naturaleza que afecta, que puede afectar la salud del pueblo dominicano y que puede afectar la producción. Inclusive, bien establece la Asociación de Productores de Carnes, que ha costado mucho llegar a poder exportar carne a Estados Unidos para que, por un caso que se presente, vaya a perder ese mercado. Y yo sé que lo estamos diciendo aquí y tratarán de justificarlo, como hicieron con la fiebre porcina, que se le advirtió y se le dijo lo que había que hacer y no hicieron caso. Y costó mucho, mucho sacrificio poder lograr controlarla, porque no hicieron caso a tiempo y porque lo único que se dedicaron los voceros del gobierno fue a negarla, como niegan todos los brotes, como niegan las enfermedades, como niegan las muertes, porque a eso es que se dedican a justificar esas malas prácticas. Lamentablemente, no podemos someter a que venga el ministro aquí a dar una explicación, porque de nada serviría. En otro sentido, ningún pueblo reelige el hambre, la prisión domiciliaria y los velorios, que es lo que significa este gobierno en los tres años que tiene. Le sacan del bolsillo al pueblo dominicano, a través del combustible, más de 100 pesos que cuesta cada galón. Eso es una estafa. Le sacan del bolsillo a los pobres dominicanos, a través de la alta tarifa energética, un abuso a la vista de todo, que se quiso justificar con el calor de un pueblo que es caribeño y que siempre hace calor, que los dominicanos tienen que estar encerrados en contra de su voluntad en su casa, como si fuera una cárcel domiciliaria, porque nadie se atreve a estar afuera de la calle a partir de las 10 de la noche, ya los padres están asustados cuando sus hijos no han llegado. Y los velorios, producto de la inseguridad ciudadana. Eso es lo que hemos tenido y los pueblos no reeligen, lamentablemente los pueblos no reeligen cuando lo que están pasando es hambre, cárcel domiciliaria y velorio. Muchas gracias, señor presidente.